Un constante semillero de voluntarios en rescate y siempre dispuestos en colaborar en distintas actividades es parte de la agrupación de la respuesta a la emergencia ARE, quienes generaron un significativo proyecto enfocado en los arecitos, niños y niñas, que realizarán una capacitación enfocada a la expresión cultural y comunicación audiovisual. Es un taller, son dos talleres, la verdad, que van corriendo por el mismo camino, que es la parte de actuación y la parte audiovisual. Cada taller consta de 48 horas de trabajo que va a estar dividido en varias sesiones. En el taller de actuación y expresión corporal vamos a trabajar a través del juego con los niños, que ellos puedan dejar fluir sus ideas, sus emociones, su desplante. Han estado mucho tiempo a raíz de la pandemia a distancia, viéndose solamente de forma telemática, entonces también es una linda forma de reencontrarse. Lanzamiento del proyecto que se dio a conocer en la base de la agrupación, lugar que reunió a la familia ARE en torno a un proyecto postulado y ganado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Hoy muestran con alegría y entusiasmo los objetivos de esta capacitación. Estoy alegre porque igual estuve muy encerrada en la pandemia, incluso estuve con la clase online, pero la clase online no es lo mismo que estar en persona, incluso puedo jugar ahora con mi amigo, pero siempre voy a mantener la distancia y estar con más carillas. ¿Y te gusta hacer arecita? ¿Qué es lo que hacen las arecitas? Hacer emergencia y rescatar a las personas. ¿Y te gusta hacer eso? Sí. La iniciativa en sí nace desde cuando ellos empiezan a meterse más en el trabajo que está realizando la agrupación. Ellos empiezan a ser protagonistas del trabajo, ellos también empiezan a generar su propio material audiovisual y la idea de este proyecto es poder perfeccionar lo que ellos están realizando. Ellos estuvieron durante la pandemia haciendo campañas con el tema de las cosas que ellos hacían en su casa, el lavado de manos y cosas como eran súper cotidianas para prevenir el COVID. Entonces, aprovechando todo ese potencial que ellos tienen y las ganas de trabajar por la comunidad, nace esta idea de poder entregarles herramientas para que ellos puedan desarrollar estas funciones. instancia donde además el alcalde en conjunto del Consejo Municipal entregó una importante subvención, fondos que son utilizados para el desarrollo de las actividades, movilización y adquisición de equipamientos para el funcionamiento anual de la agrupación. Sí, muy contento que en este día hemos recibido la visita de nuestro alcalde y del Consejo Municipal con la entrega de esta subvención que va en apoyo a todas las actividades que desarrollamos. Muy contento porque cada año el proyecto de subvención presentada por esta organización lo vota unánimamente a favor. Y es el espaldarazo, es el apoyo que tienen los voluntarios, que sus autoridades reconocen el trabajo y la labor que efectuamos en el día a día en foro de la comunidad. Cabe decir que estos recursos son entregados para que nosotros los administremos, pero van en directo beneficio a la población, a los ciudadanos. Solo somos administradores de estos recursos y por eso que cada vez que nos solicitan las distintas actividades deportivas, de recreación y todo lo que hacemos nunca le pedimos nada a las víctimas ni a las organizaciones porque todo está debidamente planificado para que cada año poder llegar a fin de año con los recursos suficientes. Por eso nuestro alcalde nos decía que nunca andamos golpeando puertas, porque hay un trabajo previo de análisis de costos para poder realizar esta labor y poder llegar con los recursos cada año. El municipio hace ya algunos años ha tomado el compromiso de subvencionar dos organizaciones muy importantes dentro de la comuna como es Bomberos y en este caso estamos en la Casa de Are entregando una subvención que son 30 millones de pesos y esto tiene como objetivo en el fondo poder devolverle la mano a la labor silenciosa, eficiente y permanente que hace Are en distintos ámbitos, no tan solo en el tema de rescate, uno de repente los asocia a cosas puntuales y la verdad que ellos tienen un abanico bien interesante de ayuda, muchas veces solidaria que realizan en nuestra comunidad, así que para el Consejo Municipal es un honor, un agrado, un orgullo estar acá y poder apoyar este tipo de organizaciones que tanto bien le hacen a nuestra comuna. Importante actividad de entrega de recursos que van dirigidos hacia la comunidad, fondos de subvención que como cada año el municipio entrega a la agrupación para el desarrollo de sus actividades y el apoyo a la comunidad cuando esta más lo requiera.